Pues qué gusto que estén con nosotros en este subprograma Aroma a Negocios. Estamos en un tercer segmento muy, muy especial. Thais, tenemos un invitado. Sí, profesor, bienvenido. Hoy nos acompaña de acá mismo, de la Universidad de Montemorelos, el maestro Adolfo Montalvo Gil. Bienvenido a nuestro programa Aroma a Negocios. Muchas gracias, maestra. Es un privilegio, considero un privilegio estar aquí con ustedes en este programa, en esta iniciativa que han venido desarrollando desde hace tiempo y muy exitosa. Les agradezco mucho la invitación y saludo muy afectuosamente a los que están viendo, a los que nos están siguiendo en esta transmisión. Gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación y acompañarnos a compartir conocimiento, hacer crecer la información en los negocios, en el recurso humano, para que nuestra comunidad interna y externa se beneficie. Sí, permítame presentarlo para que lo conozca la audiencia. Perfecto. El maestro Adolfo Montalvo Gil es licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad químico, maestría en Ciencias Químico-Biológicas. ¡Qué interesante! Sí, qué bueno. Y es docente en la Universidad de Montemorelos, así que para nosotras es un orgullo tener un colega y un amigo en nuestro segmento, entrevistando al experto. Claro, y con un talento distinto al de nosotras. Eso es buenísimo. Nos encanta. Vamos a enriquecernos en este programa. Tienen preguntas de cómo descubrir su talento. Escríbanos 826-114-1555 o aquí en las redes sociales donde nos están viendo. Profesor, ¿qué es un talento? Pregunta muy interesante, muy importante. La verdad que el talento tiene mucho que ver con el sentido de dignidad, de utilidad que uno tiene como ser humano. La razón en muchos casos de que muchas personas se sientan desalentadas, desmotivadas es porque no entienden lo que es un talento, no han descubierto cuál es su talento y diversos aspectos que vamos a ir considerando en las siguientes preguntas. Pero bueno, el diccionario de la Real Academia Española equipara o da por igual talento con inteligencia y aptitud. De inteligencia dice el diccionario de la Real Academia Española que es la capacidad de entender y la aptitud es la capacidad para el desempeño de algo, según el diccionario de la Real Academia Española. Personalmente, aunque no estoy en el área empresarial, yo creo que es productiva mi presencia aquí porque sí me gusta el asunto de la creatividad, la productividad. En algún momento tomé un diplomado en gerencia de mercadotecnia y ventas. Entonces, estoy siempre al tanto de la literatura relacionada con el emprendimiento, los negocios, me gusta, me llama la atención. Y aparte, por el área educativa, que es donde está la mayor parte de mi experiencia, pues siempre he venido reflexionando por qué los alumnos batallan para tener éxito, ¿no? ¿Por qué nos encontramos a veces alumnos? Me he encontrado alumnos que están en una carrera y como que no se sienten cómodos, como que no se identifican con la carrera. Con base en estas experiencias es que he generado una definición personal. Si ustedes gustan anotarlo o rebobinar esta presentación y volver a escuchar esta definición de talento, para mí un talento es un desempeño sobresaliente, un desempeño, una ejecución, una realización, una tarea que una persona realiza de manera sobresaliente y sostenida. Y que además ayuda a que otras personas construyan su vida. La ejecución que tú haces como talento hace que otras personas también se edifiquen, se construyan. Y también debemos incluir, sobre todo dentro de nuestra cosmovisión adventista, que un talento es un desempeño que honra a Dios. Entonces, fíjense que esto es un poquito más amplio. El talento es una ejecución que se hace de manera sobresaliente y de manera sostenida, constante, semanas, meses. Y que al hacerla, hace que otras personas edifiquen, construyan su vida y además honra a Dios. Qué interesante. Con lo que acaba de mencionar, se me vino una pregunta. ¿Hay algún desempeño sobresaliente, entonces, que no sea un talento? Pues precisamente, les digo, esto es un producto de analizar las experiencias que he tenido, las cosas que veo en los documentales, en la televisión y, por supuesto, observar lo que pasa en la vida alrededor mío. Y en el aula de clases, ¿no? Que uno aprende más de los alumnos de repente. Correcto, exactamente, exactamente. Cada alumno es un mundo, es un universo de experiencias, de sentires, de emociones. Entonces, yo encuentro, por ejemplo, les propongo, que hay talentos neutros o talentos frívolos. ¿Cuáles son esos talentos neutros o frívolos? Yo recuerdo en mis años de juventud, de infancia, más joven, alcancé a ver en la televisión, por ejemplo, un hombre que se amarraba la barba con una cuerda a un camión y con la barba era capaz de jalar el camión. Yo no podía ver eso, profesor. Eso me daba nervio, yo recuerdo. O con los dientes. Sí, hay unos individuos que se pueden poner ganchos en la piel y se pueden colgar con esos ganchos interesantes. No sé si mi mente es muy imaginativa, pero ya me dieron nervios, profesor. Es cierto, es cierto. Para que vean, esto es un desempeño sobresaliente, conforme a nuestra definición. Claro que sí. Pero construye o edifica a otras personas, eso es lo interesante. Al contrario, no promueve prácticas peligrosas para personas que no tienen ese talento, supuesto. Por eso luego hacen en los programas de este tipo la advertencia. No haga esto en casa, porque solo lo podemos hacer nosotros. O los challenges que hacen en internet ahora los chicos, de que brincos peligrosos, que hasta han perdido la vida por intentar realizar esta serie de actividades sobresalientes que no edifican a los demás. Así es. Entonces, viéndolos desde ese punto de vista, lo que no pudieran repetir mis hijos, estoy pensando como mamá, o mis alumnos, de lo que hago no puede verse como un talento. Y me gusta eso porque nosotros trabajamos en una universidad adventista y hemos aprendido mucho el concepto de talento desde la iglesia. Pero también, lo comentábamos hace un momento, desde el punto de vista organizacional, los talentos se estudian como habilidades, destrezas. Entonces, ¿es similar este concepto, profesor? Cuéntenos. Definitivamente. Están involucradas las destrezas, los conocimientos, los desempeños motrices. Todo esto tiene que ver con diversas manifestaciones de talento. Yo quisiera volver un poquito a la pregunta que me hicieron hace unos instantes sobre estos... Que no es talento. Ajá, exactamente. Propongo que hay talentos o antitalentos, talentos negativos. ¿Cómo es este caso? Pensemos en una banda de cinco hombres que se ponen de acuerdo para asaltar un banco. La verdad que esto requiere organización, planificación, habilidades. Dirección y control. Casi que las cinco funciones administrativas básicas, ¿no? Sí, hay una serie que habla de gente que roba y me decía un alumno, maestra, tiene que verla. Es que es gerencia. Exactamente. Están robando, pero es gerencia, maestra. Es correcto. Entonces, tanto en nuestra cosmovisión enfatizaríamos hacer esas diferencias entre talentos positivos, talentos neutros o frívolos, antitalentos. Es importante entenderlo. Qué importante. Fíjese, por ejemplo, el caso de... A lo mejor aquí vamos a perder un poco de seguidores en el canal o va a ser debatible esto, no sé. Convendría que yo como varón me esforzara en ser un futbolista de renombre mundial, dominar la pelota, driblar a tres enemigos, hacerme un delantero sobresaliente, tener una superpuntería con los disparos a la portería y las cámaras y las entrevistas. Esto requiere esfuerzo. Es un desempeño sobresaliente. Sí. Pero hace que las demás personas construyan su vida. A lo mejor un instante, mientras estás en el estadio, te animas. Y si el equipo nuestro, con el ídolo que seguimos, gana, queda campeón, pues esto nos renueva las fuerzas y todo. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen. Si podríamos llamar a esto una especie de antitalento. Pues yo digo que depende en el grado de servicio de los demás. Porque tenemos estos futbolistas que se han vuelto súper filantrópicos que hacen donaciones de casi todo su dinero a causas muy buenas. Yo creo que ahí es donde radica si tu talento es talento o solo una muy buena habilidad. Un desempeño muy sobresaliente. Sí, porque si nosotros hablamos desde la cosmovisión cristiana, todo lo que sucede tiene un propósito. Todo. Y cuando el ser humano, nosotros no podemos sacar a esas personas como si Dios solamente tiene el reflector sobre nosotros. El reflector de Dios está sobre la humanidad. Y cualquier persona tiene la bendición de ser, valga la redundancia, bendición para los demás. Hablando del fútbol, yo estoy muy cerca del fútbol porque tengo un sobrino futbolista, mis hijos aman el fútbol. Y ellos me dicen, mamá, mira a este futbolista, ora antes de jugar, ora en un momento de dificultad, cuando agradece el gol que ha hecho, lo agradece a Dios. Ellos, esa pequeña acción a ellos los impresiona porque les conecta la pasión por el fútbol con ese conocimiento de Dios. Entonces, qué bueno que podamos usar el talento también para bendecir de esa forma. Entonces, yo creo que etiquetarlo desde un principio que es bueno, es malo, va a ser dependiendo de quién lo use, ¿no? Y para qué. Sí, porque finalmente, si nos vamos al ejemplo bíblico del que dio los talentos, pues era talento es talento. Ahí el problema fue cómo lo utilizaron, ¿no? Uno agarró y dijo, pues me quedo con este talento escondido bajo tierra. Y los otros ya hicieron algo provechoso con eso. Entonces, yo creo que por ahí va. Si lo usan para su banalidad, para nada más ganar dinero, derrocharlo en vicios, en salirse con la suya, sin tener, no sé, si cometen algo malo, luego se pagan sus buenos abogados y siguen con su vida, pues van a vivir una vida efímera que al final muere, nadie lo va a recordar porque no hizo nada más allá. Pero si tienes estos líderes que sí aprovechan su talento para una buena causa, yo creo que eso trasciende más allá que ahora sí que este cuerpo. Pues no sé si les logré vender la idea. Claro que sí. Que el talento ayude a construir a otras personas. Y es una definición muy buena la que hizo. Me gustó, profesor. Y que los jóvenes estén sensibles a notar que no todas las realizaciones sobresalientes son precisamente actividades que edifican a otras personas y honran a Dios. Qué bueno. Eso es importante. Ay, me gustó. Me gustó mucho. Entonces, eso quiere decir que la cosmovisión que tenemos en nuestra iglesia con respecto a talento y ese concepto secular, pudiéramos unirlo en algún momento, decir que son iguales o no. Sí, definitivamente. E incluso yo creo que debemos, cualquier persona sensata, abierta, debería reconocer que no se necesita nada más la cosmovisión adventista, sino aún fuera de la cosmovisión adventista, cualquier persona que quiera tener un desempeño sobresaliente debe tener en cuenta a los demás. Así es. Que sus realizaciones sean útiles. Así es. Así es. Qué bueno. Y bueno, ¿qué puede o debe hacer una persona que todavía no está como que bien encaminada en la vida para descubrir su talento? Bueno, ya ustedes adelantaron en el primer segmento 10 preguntas muy valiosas. Ya me ganaron el tema. No, no es cierto. Esta tarde yo he traído, precisamente con base en las experiencias que he vivido, lo que me ha tocado ver con los alumnos y en mi propia persona, creo que a los test de vocación, a los test de talento, a los test de capacidades, les han faltado algunos factores que yo traigo aquí y que me gustaría presentar ahorita en esta tarde. Antes de presentar esos factores, quisiera mencionar que lo primero que debemos hacer es buscar la ayuda de Dios. Esto les puede parecer cursi a nuestros amigos que nos están siguiendo, que no son cristianos, que no son adventistas. Pero la verdad es que la vida es tan compleja, tan azarosa, tan incierta. De repente puede sucedernos que estamos en camino de ser un, hablando del caso de los deportistas, un futbolista sobresaliente, un accidente, se pierden las piernas y cambia totalmente la perspectiva de la vida. Entonces, lo más sensato es ser humilde y reconocer a Dios y pedirle ayuda para descubrir nuestro talento. La otra recomendación que traigo aquí es, ya ustedes lo mencionaron en el primer segmento, seamos observadores minuciosos de lo que hacemos. Y si es posible, tomemos nota. Ustedes decían, si participan en una actividad de voluntariado, si participan en un servicio a la comunidad, pues de vez en cuando es bueno que tomen la libreta al terminar la jornada del día o de la semana y que anotes qué es lo que salió bien. En lo particular, contigo, qué salió bien, qué hiciste bien, con qué te sentiste bien, qué te dijeron que hiciste bien, para ayudarte a descubrir cuáles son tus fuertes, cuál es tu talento. Así es. No sé si tengo chance de comentar más. Claro que sí. Pero antes de eso, tenemos saludos que nos hemos dado. Está Fania Acevedo Tapia desde Zacatecas. Te mandamos un abrazo. Josh Gómez nos manda saludos. Te mandamos un saludo y un abrazo también. Alan Enrique Hernández, hola, te mando un saludo muy especial. El esposo, profe. Ah, pues cómo no. Aquí no, ¿qué podemos hacer, profe? A Esperanza Bonilla dice saludos. Dios las bendiga. Gracias, Esperanza. Déjame saludar a Esperanza. Y también te manda saludos, te manda saludos, Taís. Anaís Serpa. ¡Anaís de Venezuela! Ella es la directora de Talento Humano de la Universidad de Adventistas. Un cariño, un saludo para ti. Bueno, espero que no me esté poniendo una tacha por ahí, que le estén pareciendo bien las aportaciones que estamos haciendo. Yo creo que está tomando nota. Sí, ¿verdad? Y bueno, puede continuar, sí, claro que sí. Sí, entonces la pregunta era ¿qué hacemos para descubrir nuestro talento? Ya mencionábamos pedir la ayuda de Dios, ser suficientemente humildes, reconocer que la vida es compleja. Sí. En segundo lugar, ser observadores minuciosos y anotar qué es lo que hacemos bien. En tercer lugar, yo quisiera plantear, y esto es lo que me parece diferente y que creo que no se menciona en algunas pláticas sobre talentos, como que nuestra vida, quieras o no, ocurre en esferas. En esferas. Por ejemplo, yo tenía en el salón de clases estudiantes que muy tímidos, reservados, tal vez no tan hábiles para recordar los datos que estoy presentando en la clase, pero cuando íbamos a una reunión social o algo así, qué bien se desempeñan platicando, cantando, el alma de la fiesta, tocando la guitarra, y eso no es privativo de estos jóvenes, de los estudiantes, a nosotros nos pasa. Por ejemplo, nosotros vamos a la iglesia, estamos en esta Universidad de Montemorelos, adventista, vamos a la iglesia, a lo mejor ahí somos, por volumen, la cantidad de los miembros, tímidos, reservados, pero que nos dejen estar en un grupo pequeño y ahí van a conocer cuál es la otra parte. El mejor director de canto, ahí cantamos. Es correcto. Incluso basta con platicar, ¿no? Sí. Ahora, otra razón por la que es importante considerar esta parte de la vida en esferas, en áreas, es que me estoy acordando, por ejemplo, el caso de las mamás. Y por aquí traía yo... Estamos cerca del Día de la Madre, aproveché y saludar. Muchos saludos para mi mami, para todas las mamás también. También las mamitas, pues que tienen hijos en desarrollo, mamitas que ya sus hijos han crecido, para todas muchas felicidades. Bueno, comentaba yo que el caso de las mamás era particular, ¿no? Porque Ellen White, en el libro El Hogar Cristiano, menciona que la madre no tiene como el pintor que pintar una hermosa pintura en un lienzo. Sí. O como el escultor que labrar una escultura bella en la piedra. Pero qué trabajo, cuánto implica el cuidado del hogar y eso ustedes lo pueden... Claro. Me pueden dar fe de eso. Claro que sí. Hoy estaba elaborando una tarjeta y escribí a las médicos que nunca han estado en un hospital, las abogados que nunca han estado en un juicio, todo lo que nosotras tenemos, las psicólogas que nunca estudiaron psicología, las chefs que no estudiaron cocina, pero nosotras hacemos muchos papeles cuando somos mamás. Correcto. Me acuerdo, algo muy interesante es que, pues como usted dice, son varias esferas, pero esas esferas yo siento que son resplandecientes. O sea, todo lo que hagas aunque sea en este círculo pequeño se va a ver reflejado en las demás y en los demás. En las demás personas. No nada más en uno solo. Y también hacía esa ilustración porque a veces en alguna esfera no nos sentimos bien desarrollados. Claro. En un ámbito nos sentimos limitados y podemos cometer el error de pensar que no tenemos talentos. Pero descubre en cuál esfera de tu vida tienes más solvencia, te desempeñas mejor. Me acuerdo de estos trabajadores que están todo el día en la máquina cumpliendo sus horas de trabajo, pero al salir pues llegan a la casa y empiezan a hacer trabajos de carpintería, de soldadura, lo disfrutan, se sienten a gusto. Entonces, con eso estoy demostrando que existen esferas y a veces las esferas en las que nos estamos desempeñando no nos permiten desarrollarnos completamente los talentos. Pero hay otras en las que sí. Entonces, es importante estar conscientes de eso. Tengo más tiempo o... Es importante ver eso desde el punto de vista organizacional. Cuando nosotros estamos en el proceso de reclutar, debiéramos evaluar en qué es bueno este trabajador. porque a veces tenemos un trabajador descontento e incluso a mí me preocupan las evaluaciones de desempeño. Entonces, el trabajador puede salir mal en la evaluación del desempeño, pero muchas veces el problema ha sido nuestro como organización que hemos contratado a alguien para el cargo que no está preparado, que no estudió o que no le gusta y sencillamente quisimos llenar ese cargo. Y entonces, de allí viene el mal rendimiento y todo eso es como un ciclo, una cosa que se va devolviendo. Entonces, nosotros debiéramos desde el principio que vamos a elaborar el puesto, enlistar cuáles son las características que necesita el puesto para, paralelo a esas características, tener los rasgos de la persona, los talentos que debe tener para ocuparlo. Y yo me atrevería a decir, aunque no soy precisamente especialista en negocios, en administración más bien, que haya cierta libertad para que el empleado explore dentro de la misma organización. Por ejemplo, puede ser que alguien, el más insospechado, un tornero, alguien que está en el torno, resulta que se hace la reunión de diciembre de la compañía y le dan el micrófono y se desata y lo hace bien. Oye, pues que a lo mejor ese tornero podría ser el de relaciones públicas. Claro que sí, o lo podemos colocar en un cargo donde esté atendiendo personas. Sí, atendiendo las quejas de los clientes. Exacto. Ese espacio debiera haber dentro de las organizaciones. Todavía no termino, tengo los cinco factores. Eso le iba a preguntar. Usted, antes del programa, nos había comentado de cinco factores que influyen. Sí. Miren, estos son los que yo considero que pasan por alto los test de vocación, test de personalidad y demás. Por ejemplo, uno de estos factores fuertes son las circunstancias. las circunstancias. Tal vez estamos hablando ahorita, nos está escuchando alguna mamá soltera que trabaja y aspira a, siente que se le facilita hacer curaciones, que le gustaría aplicar inyecciones, que le gustaría bañar a un enfermo. Pero como tiene un hijo, dos hijos, no tiene a su compañero, está batallando, las circunstancias, ya no está tan joven. Fíjense que entre los adventistas tenemos el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 25, Cómo enriquecer la personalidad, dice que las circunstancias adversas deberían crear en nosotros una firme determinación de vencerlas. Entonces, a veces las circunstancias sepultan nuestros talentos. A lo mejor eso fue lo que le pasó al siervo este que tenía un talento. Claro. Vio las circunstancias se dijo, no, no se puede. Prefiero enterrarlo. Sí. Pues él mismo lo dijo, no se va a enojar. Exacto. Sí, sí, el amo es de mano dura. Sí, sí, se dan cuenta. Sí, sí. Y esto a veces se pasa por alto en esas evaluaciones organizacionales de desempeño de un empleado. Las circunstancias, uno de los factores. Muy bien. Las circunstancias nos apremian, tenemos como cuatro minutos. Exacto, vamos adelante. Bueno, a lo mejor tal vez los tendría que mencionar nada más otro aspecto, otro factor importante son las creencias o paradigmas que uno tiene en la mente. No puedo, no lo hago como fulano, fulano nació para eso, yo no. Las creencias. Los preconceptos. Los preconceptos, correcto. En tercer lugar, la experiencia. La experiencia yo la explico como el memorizaje, el aprendizaje interiorizado. Son como que cosas que he vivido, por ejemplo, un niño golpeado, ofendido, humillado siempre, llega adolescente y trae unos patrones de pensamiento ya bien hechos y esto impide que nos atrevamos a descubrir los talentos que pudiéramos tener. En cuarto lugar, los hábitos, las rutinas que hacemos diariamente sin concientizarnos de eso, sin analizarlo mucho. Nos aventamos a hacer las rutinas, esos hábitos también pueden combatir en inhibir el desarrollo de nuestro potencial. la disciplina es otra de las cosas que nos arruina. Los mexicanos tenemos fama de ser impuntuales, de ser no responsables, pues la disciplina no es más que apegarse al procedimiento que se estableció. Una vez que ponemos el procedimiento, hay que apegarnos a él. Si nos desviamos del procedimiento, entonces no estamos siendo disciplinados y sin disciplina no se puede desarrollar ningún talento. ningún talento. Y al final, que creo que es el factor más dominante, la voluntad. Sí, señor. La voluntad. Ya decíamos, las circunstancias adversas deberían crear en nosotros una firme determinación de vencerlas. Me encantó esa cita. Sí, sí, sí. Y que por ahí dijo que era sepultar los talentos, entonces la voluntad hace que tú catapultes los talentos. Me acuerdo de un himno que tiene una parte que dice Voluntad, Voluntad. Na, 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 na. Y el mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 25, dice, cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad del Dios Poderoso, el hombre se torna omnipotente. Ay, qué bueno. Ahí mismo en ese capítulo dice, los mandatos de Dios son habilitaciones. Dios nos dice ve, pero nos da también las capacidades para ello. Los medios. Qué lástima que no hay más tiempo para que platicáramos de esto. Yo le quiero decir, nosotros siempre que terminamos un segmento decimos con qué nos quedamos, qué diríamos en resumen. Si usted tiene allí un minuto para hablarle a la audiencia, a los muchachos, a nuestros estudiantes, a las amas de casa, a los jóvenes, a aquella gente que quiere emprender y que de repente no ha podido desarrollar su talento. ¿Cómo pudiéramos hoy invitarlo a que vea diferente? Pues yo les invitaría a que vuelvan a escuchar este programa y con un cuaderno en mano vayan poniendo en práctica o analizando lo que hemos planteado, lo que hemos considerado. Comprometanse con ustedes mismas o mismos, sean fríos, evalúense y no tengan miedo de poner en práctica. Algo que se me pasó por alto en las explicaciones anteriores, hay un libro que se llama What are you really mean to do? Yo lo traduzco como ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Y este libro dice que es importante el servicio y el voluntariado. El voluntariado te da la oportunidad de exponerte, equivocarte, de ir puliendo tus capacidades hasta que vas saliendo ya más maduro, más bien hecho tu talento. Así que el voluntariado, el servicio es otra de las recomendaciones. Hemos aprendido muchísimo en este segmento, estamos muy contentos de haber tenido al profesor Montalvo, ese apellido es muy mexicano, ¿verdad? Tengo un amigo que vive allá en Chetumal que se llama Jair Montalvo, saludos para Jair. Saludos para todos los Montalvos. Saludos para todos los Montalvos. Pues queremos agradecerle muchísimo maestro por haber aceptado la invitación, por haber compartido de sus experiencias y de toda esta introspección que ha hecho acerca de los talentos, creo que nos construimos al platicar de nuestras experiencias y de nuestros conocimientos y pues muchísimas gracias por haber venido al programa. Yo les agradezco a ustedes la confianza de haberme invitado, un privilegio y he aprendido, claro, sin duda en esta participación. Claro que sí, además sabemos que no va a ser ni la primera ni la última vez que el profesor Montalvo va a estar con nosotros porque es muy bueno compartir de forma interdisciplinaria y hemos hoy aprendido una vez más que en primer y último lugar debe estar Dios. Si vamos a trabajar en talentos debemos colocar a Dios en primer lugar y si decidimos mejorar, Dios es quien nos va a ayudar a mejorar. Así que en este programa lo que nosotros hemos buscado es que usted al lado de Dios pueda mejorar sus talentos, descubrirlos si no lo ha hecho y poner todo en las manos de Dios para que su organización sea la mejor. Este es el programa que ha creado la Universidad de Montemorelos, la emisora de radio y televisión, ¿verdad? UMTV, gracias. UMTV, para que nosotros podamos crecer como comunidad. Muchísimas gracias por su atención y lo vamos a decir en conjunto a la cuenta de tres. Esto es Aroma a Negocios. Aroma 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 Gracias por ver el video.